Hola y bienvenida, bienvenido a las clases de Krav Maga Online de Academia Brookower. En estas clases vas a ver una variedad de técnicas que puedas hacerlas en tu casa de manera online conmigo por youtube. Vas a ver los movimientos y luego la aplicación de ellos con un timer al costado o sobre la pantalla. Espero que disfrutes estos entrenamientos y no dudes en comentarme, en hacerme preguntas, en ponerle un like a este vídeo y a suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rest Exercise 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 Rest Exercise 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 y 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 Rest. 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 ¡Gracias! 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 Rest 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exercise! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Exercise! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Rest. Gracias. Exercise 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 Rest Exercise Facilita 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 Rest Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.